Con su venia, Presidenta. Adelante, diputada. Estimada señora secretaria, bienvenida. Las mujeres, las invisibles, para los tomadores de decisiones, hoy reivindicamos ser nombradas. Como dice Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, la desigualdad no es inevitable. Hay que abrirle paso al futuro construyendo un estado de bienestar cuidador que asuma las tareas que hemos llevado sobre nuestros hombros y que libere nuestro tiempo para tener autonomía económica y dejar el terreno chicloso de las tareas domésticas y de cuidados. Se dirá que el Programa para el Bienestar de Hijos de Madres Trabajadoras ha canalizado recursos para mujeres. Pero yo quiero comentarle, señora secretaria, que no he encontrado mecanismos que garanticen que sus hijos cuenten con cuidados y educación ni datos de inserción laboral de las mujeres. Se considera, por varios de los expertos que han revisado este programa, que la mayor parte canaliza los mil 600 bimestrales que se les entregan para la compra de alimentos. Señora secretaria, ¿estará de acuerdo conmigo en que Cuba es uno de los países mejor evaluados en educación? Desde 1961 abrieron círculos infantiles para cuidados, alimentos y educación a niños de cero a seis años, porque el desarrollo humano empieza en la primera infancia. Eso permitió también que la tasa de empleo de las mujeres allá sea de 98 por ciento, en México es de 45 por ciento. Urge otra visión hacia las mujeres, una visión de Estado con perspectiva de género que cambie radicalmente las condiciones que nos atrapan y nos impiden participar en el desarrollo del país y de nuestras vidas. Necesitamos miles de estancias infantiles con docentes de alta calificación, escuelas de tiempo completo y estancias para quienes no pueden bastarse a sí mismos, un estado de bienestar cuidador y un sistema nacional de cuidados. Estoy segura que sobre esto podemos dialogar y avanzar en la construcción de esta visión. Por otro lado, lamento que se haya desaparecido Indesol, un espacio de diálogo entre el gobierno y alrededor de 42 mil organizaciones de la sociedad civil. Sus funciones se transfirieron a la Secretaría de Bienestar, también el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF y el programa de apoyo para refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos, pero han sido nuevamente receptorizados ahora a gobernación, un viraje que consideramos equivocado, no solamente porque contempla recursos por 10 meses a los refugios, el cual además no se entregó hasta por seis meses en este año, mientras entre enero y agosto hubo más de 45 mil mujeres víctimas de lesiones dolosas, más de 230 mil llamadas de emergencia y 11 feminicidios diarios en promedio que pudieron ser evitados. La vida de las mujeres es un asunto de seguridad humana y de prevención, de cohesión social, de empoderamiento, de inclusión y de derechos, ese debiera ser el enfoque y no uno policiaco. Sería pertinente que regresaran estos programas a la Secretaría del Bienestar. Por lo demás, respecto de los migrantes, ellos aportarán a los migrantes mexicanos alrededor de 62 mil millones de dólares por remesas el año entrante. Calcula el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara que 11 por ciento será recaudado por el Estado a través del IVA, es decir, además de aportar a sus familias, también aportarán al Estado a través de esta vía. La pensión para adultos mayores de 65 años debiera beneficiarles a ellos que tanto dan. Se calcula que hay un millón 350 mil migrantes en los Estados Unidos mexicanos, de más de 65 años, de los cuales 152 mil son mujeres. Es pertinente que la entrega del apoyo a adultos mayores se les haga llegar vía electrónica y que no se entregue solamente en territorio nacional. No sólo es su derecho, porque son mexicanos con derechos plenos, es también un asunto de solidaridad. Tenemos aquí que poner en el centro que hablando de solidaridad y de respaldo, nuestros migrantes han aportado en el programa que se llamó Tres por Uno para el desarrollo y cohesión de sus comunidades. Hoy demandan que se recupere ese programa, así se le cambie el nombre y han hablado de coinversión. Abramos un puente al futuro con desarrollo humano que garantice libertad política y civil con bienestar y derechos plenos. Esto es lo que puso en el centro el otro premio Nobel de Economía Amartya Sen, desarrollo humano con derechos plenos para toda la población, es lo que debería calificar a una nación en su desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada García Medina. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para presentar su posicionamiento el diputado Héctor Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD. Gracias, con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. Buenas tardes, diputadas, diputados, compañeros, pueblo de México y medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.